¡Muchas gracias, Jacinto! ¡Nos vemos, Chayito! ¡Mami, mami! ¿Me compras un panquecito? ¡Por favor, por favor! Es que está bien, pero solo uno, ¿eh? ¡Sí! Don Jacinto, voy a querer, por favor, una baguette de ajo perejil. ¡Ay, mi panquecito! Ah, sí, su panquecito, por favor, de esos que están ahí. Sí, ahorita se los pongo. Sí, también esos se ven muy buenos. ¡Ay, sí! Y no se le olvide mi panquecito. ¡Mami, mami! ¿Ya me pudo comer mi panquecito? ¡Claro que sí, hija! Está ahí en la bolsa de papel. ¡Woo-hoo! A ver, a ver... ¡Mami! ¡Pero no está! ¿Era uno con chispitas? ¡Sí! ¡Ah, yo me lo comí! Lo siento, no sabía que era tuyo. Las emociones son lo que sentimos frente a lo que pensamos, nos sucede y nos rodea. Dependiendo de las situaciones que vivimos, el cerebro manda señales de distinta intensidad a diferentes partes del cuerpo, que experimentamos como un sentimiento, un malestar o un dolor. Es muy importante identificar las emociones para poder controlarlas, fluir y aprender de ellas, y también para reconocerlas en los otros. Por ejemplo, si vemos o escuchamos a alguien que se ríe a carcajadas, sabemos que está contento y que la emoción que está sintiendo es alegría. Cuando reconocemos una emoción en otras personas o animales, podemos decidir cómo comportarnos. Por ejemplo, si en la calle vemos un perro que gruñe y enseña los dientes, sabemos que es mejor no acercarnos y que lo que puede estar sintiendo el perro es enojo. Y en ese momento, nosotros podemos sentir miedo, una emoción que nos ayuda a ser precavidos. Las emociones deben expresarse y todas y todos debemos ser empáticos con las emociones que vemos en las personas que nos rodean, siempre y cuando no sea una situación de peligro. El enojo es una emoción que surge cuando algo nos sale como queremos o nos sentimos amenazados por algo o por alguien. Generalmente es provocada por las acciones de otra persona a las que reaccionamos con enfado, molestia, ira o incluso violencia. El enojo es una emoción desagradable. A nadie le gusta estar enojado todo el tiempo, pero es útil para ponernos en estado de alerta, poner límites y defendernos. Cuando sientas que el enojo invade tu cuerpo, para calmar esa emoción, muchas veces funciona contar del 10 al 1, poco a poco, mientras te alejas del lugar o la persona que te hizo sentir el enojo. Cuando te sientas mejor y en calma, es bueno hablar de la situación para aclarar las cosas y buscar soluciones. Por favor, pídele una disculpa a tu hermana y la próxima vez pregunta primero si te puedes comer el pan dulce. Sí, disculpa. Prometo preguntar si me puedo comer el pan dulce. ¿Qué te parece si te comes el pan tostado con mermelada que te preparé y mañana vamos por panquisitos? Bueno, está bien. Tampoco es que fuera el último del planeta. No vale la pena enojarse por eso. Pero sí, mañana vamos por más panquisitos. Sí, qué bien. ¡Ay, se ve delicioso, hermano! ¡Ay, se ve delicioso! ¡Ay, se ve delicioso!